Ahora que se acerca el verano, sobre todo, es importante que la gente sepa que hay que cuidar la salud visual, usando lentes ante ojos de sol, que tengan una protección UV, digamos, que es la protección contra los rayos del sol, que son los rayos nocivos. Lo importante en la elección de una gafa de sol es que tenga siempre protección UV. 400 nanómetros es la protección necesaria para que justamente cuide nuestros ojitos. Muchas veces la gente comete el error de comprar anteojos en lugares no aptos para la venta justamente de estos anteojos. Los anteojos que compran en la calle no tienen la protección necesaria de la que te estoy hablando y en vez de ser algo beneficioso, es contraproducente. Y sobre todo hay que hacer hincapié en eso. Es muy importante que nosotros las mamás tengamos en cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser poner a nuestros hijos algo que no sea apto. Yo siempre le digo a las mamás, primero, el oftalmólogo. No hay una edad en la que yo pueda decirte a partir de tal edad pueden usar anteojos de sol. Yo creo que pueden usar a partir de que el niño tenga la madurez suficiente como para no sacarse el lobo, que no crea que es un juguete. Y principalmente que el oftalmólogo sea quien diga que usa anteojos de sol. Pero lo importante es que tenga la protección UV adecuada. Los anteojos de receta que venden en la calle, primero que no son de los materiales adecuados. No son cristales oftalmicos, no son materiales ópticos aptos para el cuidado de la salud visual. Entonces nosotros, como profesionales, aseguramos de que lo que te estamos vendiendo es para el cuidado de la salud visual. Hoy en día salís a la calle y te venden, ya te digo, en el kiosquito de la esquina, en la tienda de ropa, como un accesorio, que está buenísimo que sea un accesorio, pero que cumpla con las normas, digamos, porque no es solo un accesorio, es salud visual. Eso es lo que la gente tiene que entender, yo creo que hay que hacer hincapié en eso. Y sobre todo, sobre todo los niños. Los niños que están en pleno desarrollo. Muy importante, muy importante. Gracias. 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 Gracias.